¿Defendiendo a todos los países? Sí, defendiendo a todos los países. En mi caso, saben lo que pienso. Creo que uno tiene que tener la amplitud de invitar a todos, más allá de que hay países en los que claramente mi opinión es pública, es conocida, y soy de los que defiende a los países que tienen gobiernos y sociedades democráticas. Y democracia es no perseguir ni encarcelar estudiantes, democracia es no tener gobiernos que meten presos a los opositores, democracia es tener régimen electoral sin régimen de partido único.